¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Rami de RamiPlays y nada, solo un vaso por aquí para saludarles y para darles las gracias a todos los que están suscribiendo nuevos y a todos los que comentan en cada vídeo de las D. Así que no me enrolle más y dentro vídeo. Bueno gente, he de decir que el corazón me ha vuelto a latir, ¿vale? Porque, bueno, no sé, los que han estado en Discord habrán visto la movida que me ha pasado. Resulta que, como me he descargado más juegos de Survival para poder tenerles más series, hacer directos y lo que sea, pues he cambiado la forma de la memoria del dispositivo y en vez de que fuera memoria interna, lo he cambiado de tarjeta de memoria. ¿Qué ha pasado? Que al hacer esto, al parecer, las D. pues se ha metido una bugueada que no veas y me ha puesto a reiniciar el juego. Y entonces yo, pues, ya he perdido los papeles, les he preguntado ¿qué he hecho? Pues digo, bueno, mira, voy a hacer una cosa, quiero instalar el juego. Así que he cogido, lo he vuelto a cambiar a memoria interna y aquí estamos. Vale, no ha pasado nada, no vamos a hablar muy alto, a ver si ahora el juego va otra vez a volver a borrarme la partida porque me muero, me muero. Encima no la tengo vinculada en ningún sitio. Así que, bueno, vamos al lío. Hoy vamos a la segunda planta del Bunker Alpha. Vale, lo tengo todo apuntado y requete apuntado. Así que, bueno, aquí están ustedes preocupándose de que sí ya está el juego. Bueno, no me he metido porque he dicho, bueno, me voy a meter directamente, ya lo vamos a hacer y luego ya les doy la buena noticia. Bueno, gente, pues nos vamos a poner todo esto, ¿vale? Porque sí, porque me han dicho, vete equipada, vamos, al 100%. Nos llevamos, vamos a llevarnos ropa por si acaso, ¿vale? La dejamos allí puesta. Sí, esta ya está, sí, vale. Vamos a dejarlo aquí. Nos llevamos esto también, que nos hace falta. Y vamos a coger las armas, ¿vale? A ver. Yo me voy a llevar esto por si acaso alguno de lejos me valga, ¿vale? Me voy a llevar también esta, que bueno, tampoco es que sea una gran cosa, pero... Es que en verdad no es nada buena. Pero es que quita 45, por eso me llevo esta. Pero bueno, ustedes me han dicho, llévate machetes, llévate sierras... Esto es un cuchillo de carnicero, en verdad. No, este no. Este no tiene casi nada. Este sí me lo llevo. Esto es una katana. Pero no sé para qué me serviría. O sea, para cuál de ellos me serviría. Me llevo estas dos. Y yo creo que allí tengo pistolas, vamos, para rato, escopeta. Vamos a dejarla. Me voy a llevar una de estas. Es que allí, ya recuerden que tengo más. Vale, sí que voy a coger comida a tope. Aquí tengo. Tenemos esto, que también me lo llevo. Agua, no sé, allí tengo más. Vale, ahora voy a coger 20 de esto también, por si acaso. Aquí. Vamos a coger 20 de agua. Pues es que llevo muchísimas cosas. Vale. Y a ver, aquí tengo más vendas. No. Vale, no pasa nada. No tengo más vendas en ningún sitio, ¿verdad? Vale. A ver cómo vamos de comida. Perfecto. Ay, bueno, me voy a poner ya el arma. Me voy a poner esta, por ejemplo. Vale. Y aquí me voy a poner comida y las vendas. Vale. Vamos a mirar el. Siempre me pasa lo mismo. El número. Vale, si es al comerciante, pero no me interesa lo mismo. 5, 5, 2, 7, 4. Vale. 5, 5, 2, 7, 4. Nos vamos. Vamos a ver si somos capaces de pasarnos la segunda planta. Es verdad que saben que están los frenéticos estos. Vale, estos. Yo por lo que he visto en algún vídeo del chiche y tal. Ahí son súper complicados. O sea, creo que gastas más armas y ropa matándolo para lo que luego te dan. Creo. Esa es mi opinión. Vale. Tampoco he visto mucho porque no me he querido hacer mucho spoiler. Está bien para uno ir sobre seguro, ¿no? Pero es que, no sé, ya lo he dicho. O sea, tampoco me quiero hacer el spoiler 100% de lo que va a haber. Porque quiero conocerlo yo por mi cuenta. Por ejemplo, ya hemos avanzado bastante. Me falta lo del truco de la pared. Eso sí que tengo que practicar a ver si me sale. Pero bueno, de momento vamos a pasarlo como si fuéramos tontos y no tuviéramos nada. Vale, pero somos tontos, pero ya sabemos lo que tenemos que llevar. O sea, esto es un poco ya de olla, pero bueno. Total. 5, 5, 5, 2, 7, 4. Vale, es que luego se me olvida. Vale, a ver. Bueno, primero. ¿Dónde tenía ya las cosas? Aquí. Bien, bien, bien. Vale. Vamos a ir dejando las cositas. A ver, vale. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Nos queda poquito para las verdes. Creo que eran 20. Si no recuerdo mal. Vale. Vamos bien de comida. Sí. Después, como creo que hay algún... Es que no recuerdo si hay algún gordo. Me voy a llevar esta por si acaso. Esta la voy a dejar aquí. No sé por qué traje las hachas y tal, pero bueno. Vale. Como tú quieras. Me voy a llevar 19 de agua. Es que agua no me hace falta. Pero es que no... Bueno. Si me cabe, vale. Si me cabe. Me llevo una pistola. Y aquí vamos a dejar esto, por ejemplo. Y el agua. Vale. Y este machete. Nos llevamos este. Nos llevamos la pistola y eso. Vale. Vamos. 5, 5, 2, 7, 4. 5, 5, 2, 7, 4. No sé si es que he bajado el sonido. Vale. Si lo bajé. Y no se oía. Entramos. Vamos directamente a la planta. Bueno, claro. Primero hay que limpiar esta porque si no podemos pasar. El puto dedo. No lo tenemos. Bueno. No pasa nada. Claro. Casualmente me ha salido aquello. No sé si detrás de cámara ir al coche este. Como al furgón este raro. Que luego hay un tío muerto que te dan... Misteriosamente. Vamos a ver qué hay aquí. A ver si hay algo bueno. Yo sé que ya... De por sí sé que no va a haber nada bueno. A lo mejor una cerveza o algo así. Pero aquí nunca dan nada bueno. ¿Ves? Agua. Bueno. Ni tan mal. Vamos. Voy a ahorrarme muchas cosas. Esto todo. Déjalo ahí. Vale. Vale. Pesadilla. Toma ya. Encima subimos de nivel. A ver. Criador de perros. Criador de perros. Criador de perros. No. Toma ya. Bueno Que sea lo que tenga que ser Y punto A ver Transformas, bueno, con bajar E ir a coger más cosas, no tenemos vendas Pero tenemos comida Que por el caso es casi lo mismo Pues bueno, ni tan mal Vale A ver, aquí nada Aquí Hay un gigante Vale Ah, por cierto, espérate, que es que no sé Que se me ha desbloqueado Ay, nada, no se me ha desbloqueado nada Así que, bueno Abrimos Y en realidad yo aquí tenía Un truco Pero Bueno, no, no lo voy a usar Porque es gastar armas, yo estoy pensando ¿Cuál sería el truco De ustedes? Puede que sea el pegarme a la pared Pero claro, si me pego aquí Me golpean Mira hasta donde llega la mano Si me pego aquí me golpean No Pero creo que a ellos sí Lo voy a intentarlo Venga No sé cuál es el truco O sea, ni me lo he mirado Pero Es por, no sé Por intentarlo Oye, aquí estamos Y hoy el capítulo va a ser Sobre el búnker A ver Tienen que venir hasta aquí Voy a esperar Hostia Que venga No, a ellos no le hacen nada Vale Wow Cúrate Vale Madre mía No sé cuál es el truco Vale Otra más Estos zombies son una caca Para lo que dan, digo Siempre en el medio Wow Vale Cambiamos de arma Nos va a ver Así que No podemos escondernos Creo Creo que no Ah, pues sí Sí pudimos, gente Eso es que me he ahorrado Uy Hay otro plastador hondo ahí A ver si voy silenciosamente Ah, está este gilipolle No, el plastador hondo está en el otro lado Voy a cambiármela Ojo, ni tan mal Para hacerla octava vez No No, pero es la segunda vez Vale Otra más Ok Uh Que hay aquí Mordedor rápido Vale Sí, creo que con esto voy bien Voy a comer algo Uh Cambiamos Porque es un Gordo Wow Chaval Son dos Bueno, los puedo traer hacia mí Vale Vale Los atraigo Y me voy para acá Ah, vale Ah, vale Que ellos sí vienen corriendo Que ellos sí vienen corriendo Gente No, no Vete Uh Que va Vale, vale No Cambio de planes Pues no sé No sé Es que contra dos Ya me cuesta Pero bueno, me puedo curar No pasa nada Es que quiero matarlos Es que quiero matarlos Quiero matarlos porque creo que si Es que estos me van a dar amarillas Si amarillas no tengo una mierda Tío Vale Voy a comer Venga Volvemos Vale Ellos no se paran Vale Ellos van corriendo Y tú vas súper lento Así que mal La prueba del pasillo Ese de sangre Mal Entonces hay que ir de frente Porque si no están de frente Es que no puedes hacerles nada Son 480 O sea 480 Vale Que va a ser complicado quitar Porque van a venir los dos juntos Entonces Es que tampoco Tampoco A ver Vale ¿Qué hacen aquí los zombies? Si yo los había derrotado en otro sitio Bueno, no pasa nada Aquí está la abominación tóxica Y aquí un mordedor Vamos a cambiar Bueno, uno no Su abuela Varios Y creo que hay un gordo No No, no No ¿Qué haces? Uhhh Come Este como coño Lo mato Así será Que no sé No Hostia puta ¿Qué dices? Corre ¿Joss? ¿De un Puto zarpazo Me ha quitado 85 de vida? Madre Mía Chaval Madre mía ¿Cómo se me ocurre a mí meterme ahí dentro? Y seguro que no había nada O sea, me he metido porque soy gilipollas Te ponemos de dos rápido Sí, pero no te dice Detrás tienes una abominación Madre mía A ver Vamos a recapitular un poco Vale, aquí piden 30 Es que aquí A ver, a ver Cosas interesantes Pues bueno Es que lo quiero ¿Sabes? No quiero Yo quiero ir directamente Pues a lo que me interesa Son 20 Llevamos 3 más 15 Son 18 Vamos, es que no nos va a dar No nos va a dar Qué pena De verdad Qué pena 93 de vida Vale Vale Es que en esta habitación No podemos entrar Vale Porque nos va a ver Nos va a ver Y como mucho me puedo Gastar el cargador Pero es que no le quite nada Creo que le quite 20 Si tiene 500 Pues imagínense Puedo estar así Entrando y saliendo Pero yo creo que se cura Yo creo que se cura Como voy a curar yo ahora mismo Vale Esto quita 55 Y esto quita 20 Puedo estar así Entrando y saliendo Vale Es lo único que se me ocurre, gente ¿Por qué? Porque quiero matarlo Porque no sé A lo mejor no te da gran cosa Ese tío Pero a ver Déjenme mirar Dios Ah ¿Pero por qué vienes ya? Vamos a ver ¿Yo qué te he hecho? ¿No te puedo matar ahora o qué? A lo mejor te puedo matar desde lejos ¿Hili? ¿Hili? Vale, me tengo que ir Venga, sí Gente, podemos matarlo Y podemos entrar ahí A ver qué nos da Vale, lo que voy a hacer es Bajar Bajar Subir Subir Que estás en un búnker Y coger todas las armas de fuego Vamos a matarlo Porque ya solo nos quedan 200 de vida Oye, que tiene 500 ¿Vale? Bueno, 200 y poco Vamos a ver si podemos echar Por aquí Sin que nos vea nadie Vale, perfecto Porque son zombies Tampoco son inteligentes Vamos a ver Eso me pienso yo Vale, podemos matarlo ahí Y ya está Bueno, ustedes me digan en los comentarios Porfa Si era necesario matar a este frenético ¿Vale? Eso es muy importante saberlo A ver Vale, aquí vamos a hacer una cosa Vamos a beber agua Voy a coger Como 10 más o menos Y a ver Estaban aquí Sí Vale Cogemos esta Y Y cogemos esta Esta en verdad quita 22 Tampoco se crean que es una gran cosa Pero es un poco más rápida Vale Vamos a dejar Esta aquí Porque esta es más rápida Un poquito Vale Y ¿Qué más? Vale De momento Vamos a dejarlo así Porque no voy a conseguir Ni de coña Vamos a no ser que ese tío me lo dé Como estamos de ropa Bien Vale Tampoco tenemos mucha cosa para curarnos Pero bueno Vale Volvemos arriba Ay Bueno Ni tan mal Vale Ni tan mal Ni tan mal Vamos gente Vamos A por ese frenético Y una vez que lo consigamos Cogemos el loot Que tenga No sé qué será No sé si será una termina O sea Algo que nos abrirá alguna puerta No tengo ni idea Ustedes me dejan en los comentarios Si era necesario matar a este A los otros no lo sé Estaba como esperando Nos dice ¿A dónde va? ¿A dónde va? Porque claro A ver Ese gordo Yo no sé si correrá Pero allí Al parecer Si era lento Cosa que los otros zombies No lo fueron Porque también se llamaban Mordedores rápido Así que no lo sé Pero vamos Madre mía Estoy sudando ¿Vale? Porque aún nos quedan Los otros dos gordos Que no sé cómo matarlos No sé si coger el arco O qué O también una pistola No tengo ni idea Pero está claro Que acercarme No puedo acercarme a ellos Vale Vamos por el centro No pasa nada No gastamos las pistolas No pasa nada gente Porque hay que pasarse esto Que para algo está Venga Chiquitín Venga Ah, pensé que se iba Te lo juro Pongo un poquito más adelante Toma ya ¿Qué tienes para mí? Va ¿Ves? Puta mierda Pero bueno Chicos Es la primera vez En mi vida Que entro aquí Es la primera vez En mi vida Oye Con el frenético Se puede Sí se puede Esta puta mierda ¿Más da? ¿De verdad? ¿Pasarlo mal? ¿Has hecho Pasarlo mal? Sí que sé Que no hay nada más Pero es por No sé Por decir Bueno Venga He entrado aquí Nunca creí que entraría Vale Aquí está la eliminación tóxica Son 300 de vida Eh No sé Si debería o no debería Vale Vamos a intentar Este ya lo cogí todo Vale Vamos a intentar Ir así Aquí están estos dos gordos A ver Que sé que me van a ver Pero era por Darle un poco más de sentido A todo esto A ver qué hay aquí Nada porque no me van a entrar A ver Tengo que ponerme así Porque obviamente ellos Ah Es verdad Soy gilipollas Luego voy a ir lento Pero bueno Venga gente Que podemos Vale Podemos Uh Corre Corre Romy Corre Romy Y no me dan nada Los cabrones Eh No me dan Nada No pasa nada Tenía que matarlos Gente Uy que susto me ha dado este Aquí hay un mordedor rápido Bueno Eso dicen Vale Aquí hay un gigante frenético Y aquí Pues bueno Sí Ya lo sé Que no debería gastármelo Pero es que Me he dejado a las otras armadas Para tener aquella Ah Madre mía Nunca pensé que llegaría aquí Qué ilusión Para nada ¿Te puedes creer Que hemos venido para nada? O sea Es que Es el mayor fake De mi puta vida De verdad Gigante frenético Que te den Gigante frenético De verdad Te lo juro Que te den Es que no sé Qué hay ahí Sabes Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por mi vida Porque luego Encima Como sea Uno de estos Tochos A ver Cómo salgo Corriendo de aquí Así que no lo sé Qué hay aquí Qué hay aquí Qué hay aquí Venga Romina Tú puedes Ah No sé Qué es Vale Me suena esto De haberlo visto En el vídeo Del chicha ¿Vale? Me suena un montón Pero no sé Qué hacer con eso Vale Está ahí dentro Ahí Que se está moviendo Creo que eso Me va a dar Ah vale No sé qué pasará Ustedes también están tan nerviosos Como yo Es que no sé Si a lo mejor Saltará alguna alarma O algo Qué coño es lo que hay ahí A ver Venga Este para acá A ver Qué eres Qué eres Acércate Hostia Hostia El gran de este Sí lo vi en su vídeo ¿Vale? Hola No sé qué hay ahí No sé qué es eso Hostia No Nada Vale Vamos a dejar esta parte Porque yo sé Que lo vi en su vídeo Y creo que no era O sea No salías ganando ¿Vale? Lo que yo me refiero Era que tampoco O sea Que voy a gastarme armas Para nada Pues ya han visto Me he gastado aquí Para nada Porque ha sido Pues una puta mierda Aquí se ha caído Mordero rápido Pero no me fío No me fío No me fío Me lo voy a poner ¿Vale? Pero no sé Si fiarme Es que gente No quiero morir aquí No quiero morir Vale Sin problema Sin problema alguno Vale Gente creo que ya tenemos Para coger Algún arma Creo que ya hemos llegado A ver Tenía 18 Sí Tenemos 20 Otro puto gorro Tío ¿De verdad que me la has jugado Para esto? Aquí no sé qué hay No pone nada Me la juego No me la juego A ver si aquí me dice algo De lo que hay Ah sí ¿O es aquí? No aquí Aquí no pone nada No No pone nada Así que Me la voy a jugar Gente Por ustedes Me la juego Bueno Voy a comer Vale No me puedo creer Que me esté pasando O sea Pasando pasando o no Vale Que está haciendo La planta 2 Vale Está puta mierda A ver ¿Quién dijo Que la planta 2 Estaba guay? Porque ahora mismo yo Bueno voy a abrir esta Para tenerla abierta Para saber dónde he estado Pero es que aquí dice Que hay un mordedor rápido Vale Creemos gente Que hay solo un mordedor rápido O a lo mejor Puede haber un frenético Y vale Sí Venga Sí ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a ser un poco más listos Que ellos Vamos a ponernos Aquí Otra arma Vale Sí Vale Nos fiamos Ya está Solo uno Me da algo De verdad De verdad He entrado aquí Para esto O sea Nada Sí Ahora mismo La planta 2 No me está Pareciendo nada Nada buena Vale Aplastador hondo Dice que hay un aplastador hondo Solo Si lo pillamos de buenas A lo mejor y todo Pues podemos con él No lo sé Me voy a poner esto Vale Por si acaso Hostia puta A ver Veo uno Pongo de pie Lo puedo matar ¿Qué pasa? Que lo que está aquí al lado A ver Si puedo hacerlo aquí No sé qué es Vale Creo que es el frenético Ojo Si es el frenético Estamos jodidos Vale Así que Venga ¿Qué hacemos? Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Son dos Tíos Son dos Frenéticos O sea Son dos aplastadores hondo Si ya me costó ¿Vale? Vale Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos esto aquí Y ya está Venga Podemos ¿Eh? Vale Le damos su atención Y nos vamos ¿Para qué? Para que no nos dé Nada Absolutamente Nada Pero Pero Vale Yo Ahora mismo Creo que Daría una cosa Voy a intentarlo ¿Vale? Gente Voy a intentarlo Porque si no lo intento Pues no lo sé ¿Qué pasaría? A las malas Hago lo de antes ¿Vale? No se preocupen Hostia puta V Madre mía Madre mía Madre mía Estamos vivos De milagro Ya se los digo yo Ahora me dicen Nada Y les pego Pero en serio O sea Desinstalo al juego Directamente De verdad Me cago en tu abuela Basura Basura Bueno Estamos consiguiendo Cosas Por lo menos Gente Que no se diga Que no se diga Media hora casi De vídeo Y pasándonos Esa parte Venga Si Yo creo que ya nos da Para abrirlo Que al final Yo creo que Esa es la Como la temática ¿Vale? De conseguir armas ¿Vale? Venga Venga Gente Por favor Hay que estar animados Venga Bien Ni tan mal Oye Ni tan mal Aquí ya habíamos entrado Vamos a ir abriendo Todas las puertas Para recordar Que lo hemos abierto todo Vale ¿Qué nos queda Gente? De aquí El aplastador hondo Que se supone Que hay aquí dentro Que me supongo Que será aquí Venga Vamos a hacer una cosa Voy a intentar Con esto A ver Si está De espalda Ah Espérate Esa es la Abominación Y aplastador Hostia Pero claro Es que ¿Qué hacemos? Nos la jugamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a tranquilizarnos Yo estimo Que habrán como Dos aplastadores Horondos Y otra abominación Tóxica A lo mínimo Vale Es lo que nos queda Para pasarnos esto ¿Qué pasa? Que hemos conseguido Muchas cosas Así que primero Sé que va a ser El vídeo más largo De mi vida En last day Pero vamos a ser Un poco sensatos Vamos primero A dejar las cosas abajo Así si morimos Pues ni tan mal Me caíme de arma Por si acaso Me encuentre con alguien A ver Aquí hay otro gigante Frenético He dicho Que me pasaba La planta 2 Y yo me paso La planta 2 Cuesta lo que cueste Gente Hoy Planta 2 Completa Vale O sea Sin miedo A ninguno Porque hemos podido Con 2 gigantes Frenéticos Y sin morir Gente O sea Estoy Ahora mismo Tengo una adrenalina Que flipan Porque estoy Vamos Súper nerviosa O sea Ni me lo creo Ni me lo creo Vale Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y vamos por aquí Vale Vamos a ver Que tenemos Cogemos Lo que tengamos Y miramos Vale O Que prefieren Bueno claro Es que no lo vamos a saber Pero Yo creo que va a ser mejor Guardarlo todo Me llevo las armas Matamos a lo que quede Arriba Abajo Ustedes me entienden Vale A ver que tenemos Yo pensé que tenía 20 Que va Yo creo que son 30 Por lo menos Aquí sí Tenemos de las verdes Pero claro Vamos a matar Lo que nos queda Vale Bueno espérate Esto lo podemos dejar aquí Esto aquí Vale No tan mal Aquí vamos a dejar todo Y ahora vamos a ir cogiendo Poco a poco Vale Por ejemplo Vamos a coger esto Cogemos esta Cogemos la comida Que nos hace falta Como vamos De agua y de comida Vale De comida vamos mal Pero no pasa nada Porque Vamos a comer Vamos a morir Ahora de hambre Que si no Me da un infartito Vale Y de agua Creo que aquí teníamos Me damos agua también Vale De armas Ni tan mal Ojo Ni tan mal Yo creo que con esta Los matamos Vale Yo confiaría en ello Así que Venga gente Vamos Ay no sé No No me voy a fiar De mí misma Me voy a llevar otra Por si acaso Me llevo otra Vámonos Bajamos otra vez Y terminamos Con lo que queda Vale En esa habitación Y ya habremos acabado Creo 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 que habremos acabado No lo sé No estoy muy segura Porque luego En el ascensor Te sale como Otro Frenético Vale Así que No sé si es que Tengo que abrir Esa puerta también Ah ya me acuerdo Gente ¿Dónde está el gigante? Vale Vamos a ser un poco Sabios Vale Porque no tengo el nivel Ni tampoco tengo Pues nada Digamos directamente No tengo nada Vale Vamos a acabar Con la habitación Donde están Los aplastadores Orondos Y donde está El gigante Frenético Diciendo que habrá Uno y dos Vale Pero la parte Que hicimos Donde se ve Ese tío Que es el grande Que tiene mil de vida Ahí no vamos a entrar Vale Hacemos otra barrida Cuando tengamos más nivel Porque si yo vi Un vídeo del chicha Que creo que tiene Doscientos de nivel No sé Cuánto nivel Tiene este tío Y Le costó No quiero verme yo Y yo para mí Creo que ya será suficiente Que por hoy Nos pasemos todo esto Y consigamos pues Algo Vale Además miren Ya se me está yendo De tiempo O sea Madre mía No quería hacer un vídeo Tan largo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a abrir Vamos a ver si puedo ir Bueno por aquí No puedo abrir creo No Tengo que abrirlo así Así por aquí Vale Así que Nos ponemos arma en mano Porque No sé Cómo va a estar Mierda Mierda Wow Chaval He pasado miedo No lo siguiente Hay alguien más aquí No Más aquí Vale Gente Hemos podido Hemos podido Vale Venga Perfecto Vale gente Yo les decía Que por mí esto Ya lo doy Por fin y quitado Obviamente sé Que faltan muchas más cosas Soy consciente de ello Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Si nos vamos por toda esta parte de aquí Que ya la hemos visto toda Ay Por aquí Perdón Vale Aquí es la que yo me refería Vale El grande No lo vamos a hacer Porque no tenemos el nivel para hacerlo Gente O sea no No me veo yo capaz Y aquí ven que hay A ver Hay como dos zombies Creo No lo sé Y una abominación Vale Sé que habrá algo interesante No lo dudo Pero Bueno venga Es que No sé Gente No sé No sé ¿Qué hago gente? Yo quería terminarme hoy esto El grande no lo voy a hacer Pero por ustedes puedo terminarme esto ¿Vale? Yo creo que sí ¿Torreta? ¿Qué dices? ¿Que hay una torreta ahí? No que va Ni de puta coña entonces Puedo hacer una cosa Dar la vuelta Y abrirla por el otro lado Esa es la otra opción La torreta me va a matar Tenlo claro Ay por aquí no era Guau chaval Venga Nos vamos Vamos a hacer la 13-14 Vamos a dar la vuelta Por aquí A ver si me deja abrir la puerta Si no me deja abrir la puerta Gente Pues Investigaré un poco A ver como puedo destruir la torreta Hostia Y que No sé Voy a comer Para no gastar vendas Vale Aquí Aquí está el gigante frenético Y hay algo más Aparte de la torreta Hay como dos pequeñitos Me salen pequeñitos Y no sé Si son zombies ¿Vale? Que en teoría Pues bueno Ni tan mal Ni tan mal Pero Que tiene 500 de vida Y los otros Tenían 300 O algo así No recuerdo bien Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gente ¿Lo dejamos para la siguiente oleada? Yo creo que sí No me voy a arriesgar Porque creo que me ha costado bastante Ya hasta aquí Ustedes déjenme en los comentarios Cómo puedo hacer esa parte Del grande Más este Más la torreta ¿Vale? Y damos por completada La planta 2 Por lo menos Esta parte Porque tampoco quiero morir Y fracasar Yo creo que ha estado bien De momento Hemos avanzado bastante Para lo que soy yo Así que Sin llamar mucho la atención Por aquí Para no gastar armas Vamos a buscar Las cosas Bueno Las cosas Creo que solamente tengo verde Vale Que desbloquear Y a ver qué nos dan ¿Vale? Va a ser el vídeo más largo De la vida Vale Aquí Vamos a ver Cogemos esto Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Vale Y nos llevamos a estas Por si acaso Yo ya me voy a cambiar Bueno De hecho Ni eso tampoco Voy a cambiar así Dejamos esta pistola aquí Vale Nos vamos Ya está gente Ya solo queda Cambiar a ver A ver qué nos da Qué recibimos Ay Espérate Claro Tengo que hacerle hueco Me supongo ¿No? Es que no sé cuántas cosas Me darán Bueno A lo mejor me dan cuatro cosas Aquí yo pensando Que me van a dar La vida Pero Pero A ver Bueno sí No pasa nada Nos arriesgamos A tener hueco Vale La caja de raciones La caja de raciones Podría contener O no Los siguientes objetos Comida Armas Piezas Medicina Recursos Respirados Venga A ver Qué nos da Guau Madre mía Claro Pero ese es el problema Espérate Vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar Por ejemplo Esto Esto Para que no lo den ya Y Vale Tenemos que bajar Subir Se quedará aquí Es que A ver Vamos a pensar Vamos a pensar A ver Qué me podría hacer falta De todo esto Aparte de la pala La pala No sé qué me la daría La ropa viene Que te cagas La verdad Muy bien Y Todo Es que necesitaría todo Por si acaso Por si acaso Lo pierda Vale Vamos a ser sensatos Vale Vamos a ser sensatos Lo que estamos creciendo Por si acaso Porque no lo sé Si lo perdería Lo demás me da igual Vámonos a Joder Ya iba a decir otra vez abajo Porque vamos a dejar De lo que hemos conseguido Lo que podemos dejar aquí Vale Para seguir pasándonos El búnker Ni tan mal Lo que hemos conseguido Es verdad Que a lo mejor La amarilla Y la roja Hubiera sido muchísimo mejor Pero bueno Qué vamos a pedirle ¿No? Está muy bien Vale A ver Podemos hacer una cosa Coger una de armas Solamente Y ya está Pues estoy mirando Y claro Por ejemplo Aquí Voy a dejar Todo lo que son armas De hecho Eso es lo que voy a hacer Bueno La pala No La pala Me la llevo Vale Y aquí Me llevo esto Aquí vamos a dejar comida Sí Esto me lo llevo Después Esto me lo llevo La comida Me gustaría llevarla Vale Pero Es solo de momento Vale Porque voy a hacer aquí Como si fuera mi segunda base Anda Si tengo más cosas Me he dado cuenta Vale Pues aquí dejamos la ropa Esta ropa No sé Esta ropa me la llevo Por si acaso Vale Es que no sé Me gustaría Paso La puedo construir En cualquier momento Esta la vamos a dejar aquí Vale Espérate Aquí está dejando solo la comida Pues te llevo esto Vale Aquí seguimos Nada más que dejando Lo que son las armas Llevamos todo lo demás Aquí dejamos esto La comida Vale Esto ya irá A por ello Aquí seguimos dejando comida Bueno Bebida En todo caso Y aquí la ropa Vale Perfecto Esto me la llevo Vale De aquí nada más Vale Esto ya me lo puedo llevar yo Todo esto me lo voy a llevar A mi base Y de aquí ¿Qué me puedo llevar? Pues de aquí No me voy a llevar nada Tal cual lo voy a dejar Vale Me voy a llevar el arco Lo único Porque yo creo que aquí No me hacen falta Pero bueno Ya sabemos que nos falta poco Para las amarillas Y bueno Las rojas nos quedan un montón todavía Pero ni tan mal Lo del hacha Yo creo que no va a hacer falta Me lo voy a llevar Porque creo que no las necesito Vale Así que así se queda Nuestro Vamos a decir Bueno Esto la asesina Me lo voy a llevar No lo necesito aquí Todo demás Sí Y de aquí está toda la ropa Vale Perfecto Pues bueno Nos vamos Ah Espérate Claro Es que tengo que cambiarme esto Bueno Me cambié por la pala Y las vendas por comida Vale Porque quiero dejar aquí Las armas Aunque ya ven que a la pistola No le queda mucho Pero bueno Es que hay que aprovecharla al máximo Y donde la comida Voy a dejar las curaciones también El botiquín Lo voy a dejar aquí Sí Sí, sí Vale Pues ya está gente Listo Ay, espérate Que arriba nos queda Abajo Ay, ¿por qué siempre digo arriba? Nos quedan más cosas Estoy súper contenta gente Porque no pensaba Que iba a pasarme Pero bueno Ya saben que estoy ahí Un poquillo picadilla Porque todavía nos quedaba Esa parte Que es desconocida para mí Porque yo vi aquel vídeo Y dije Madre mía Como me toque el grande De mil de vida Me destroza O sea Es que creo que de un golpe Te mata Creo que sí Así que ustedes me dicen Si lo hago Si no lo hago Si me sale la pena Vale Uy Hala pues Ya podría habernos dado más cosas Vale Dios Es infinito Vale Nos llevamos todo Tal cual No dejo nada más Ya estoy Ya nos vamos para casa Y si quieren Saliendo del búnker Pues Despedimos el vídeo Ya termino yo en casa Fuera de cámaras Obviamente Porque si no Se va a hacer eterno En serio Si, si Se va a hacer eterno Este vídeo Increíble Estoy pensando Es que el dedo Bueno Lo del dedo No me importa tanto Lo puedo conseguir En cualquier momento Y ya Ya veré lo que hago Con él Bueno gente Pues nada Espero que les haya gustado Que hemos pasado De ir a la comisaría Y hacerla a tope A venir al búnker Alfa la segunda planta Y llevarnos a todos Por delante Espero en sus comentarios Sus reacciones Los likes O no likes Que por favor Sean likes Y obviamente Que se suscriban Para seguir viendo Más vídeos Y más consejos Ya saben que tenemos Ahí pendiente En Discord Y en los comentarios Hacernos el búnker Bravo A puños Sin ropa Sin nada Sin curaciones Pero bueno Eso cuando tengamos más nivel Porque si no Imagínense Me destroza Y espero que Se hayan pasado bien hoy Así que nos vemos En el próximo vídeo Chao